Mamador, ahora sí, tu último combate y ya te saco a la verga Puto tragamonedas No, hija de puta madre, mira hijo de, hijo de, puta madre, pinche perra, hijo de la verga, puto ¿Por qué tiras mi palanca, hijo de la chingada, si es la original? No, no, ¿por qué la verdad te grito? Porque tiró mi palanca, el pendejo, que es la original No te pases de verga, Squishy, tú no pagas las pinches cosas, hijo de la verga No, no den balde, me paga a las 8 de la mañana para ir a trabajar, hijo de tu pinche madre Cabrón Mira la cara que pone, mira la cara que pone ¡Chingada madre, también ya tiré el celular, pendejo! ¿No es? Sí, míralo ¿Qué hiciste, güey? ¿Eh? ¿Por qué tiraste mi palanca, vato? ¿Qué pasa? ¡Me sale! Ya, ven, ven, vengo y te perdono, ven, 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 vente Vente, chiquillo, vente No te vayas a mirar en el cama, pendejo Ven, ven, vato, ven Pinche rata, pendeja, se me salió la baba, sabe que soy infernal, que le puedo hacer cuano de perro, a todo el mundo le abro su mano de perro, soy el crack del box, tendrá rapidez, pero no creo que tenga fuerza, es la misma fuerza que yo, porque es un puto huevón de mierda, ahhh, ya se tiene, vatos, 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 estén atentos a un pendejo que se llama XD-Cielo-135, porque es el guapote.